Esta es mi flor de la canela Y estamos de vuelta aquí en Línea Deportiva, vamos con la secuencia al ritmo del deporte Y esta semana, este último miércoles 3, nuestra querida Chabuca Granda hubiera cumplido 98 años de vida Y aquí en el programa vamos a celebrarlo con música criolla Y la entrañable cantautora de la flor de la canela, amiga entrañable del compositor Félix Figueroa Cristian, el compositor de Perú campeón, ese vals muy encantado por toda la afición peruana del fútbol Que rememora todas las épicas hazañas de nuestro fútbol en los mundiales de México 70, Argentina 78, España 82 Toda la emoción de un nuevo proceso ciclo de Gareca y en Línea Deportiva te presenta en su secuencia de Al ritmo del deporte Cristian, lo mejor de las músicas de nuestro país Ahora que aún perfuma el recuerdo Ahora que aún se mece en un sueño El viejo puente, el río ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video